Costa Rica es un país reconocido por su enorme riqueza natural, pero además cuenta con otro gran tesoro, la inteligencia y capacidad innovadora de su gente. En 1939, al sur de Costa Rica, en lo profundo de la Selva Virgen, se hizo un asombroso hallazgo. Una gigantesca esfera de piedra, elaborada por los indígenas costarricenses más de mil años atrás. Una muestra del avanzado conocimiento científico y tecnológico de los pueblos ancestros de este verde país. A la fecha, se han encontrado gran cantidad de esferas, todas alineadas geométricamente y cada una con redondez casi perfecta. Algunas pesan más de 20 toneladas y, curiosamente, cuanto más grandes, más perfecto es su tulido. Numerosos arqueólogos no han logrado determinar con precisión la razón ni el porqué de su existencia, mucho menos la técnica empleada para darle su forma esférica perfecta. Hoy en día, su reproducción requeriría de un instrumental de alta tecnología y sofisticadas aplicaciones de tecnología digital. El costarricense de hoy, al igual que sus ancestros, utiliza la tecnología de forma innovadora. La calidad del sistema educativo costarricense, su privilegiada posición geográfica y su apertura al comercio le permiten al país sobresalir como uno de los mayores exportadores de alta tecnología en el mundo y uno de los países mejor preparados para aprovechar las oportunidades. Este ecosistema digital es muy diverso y lo integran múltiples actores públicos y privados, locales e internacionales. Gran número de empresas nacionales y extranjeras desarrollan software en Costa Rica. Sus creaciones permiten administrar conocimiento y apoyar la toma de decisiones. Esto las convierte en uno de sus motores de desarrollo y creación de propiedad intelectual. Desde los años 80, Costa Rica incursionó en este sector y en la actualidad, crea y exporta soluciones informáticas a todo el mundo. Desde el año 2000, Costa Rica se ha consolidado como plataforma de complejos servicios sustentados en tecnologías digitales. Actualmente, el país se ha convertido en un centro especializado que genera valor agregado a sofisticadas organizaciones y conglomerados productivos. El país, además, brinda apoyo para el uso apropiado de las tecnologías digitales. El talento costarricense diseña, configura y optimiza estas tecnologías. Las empresas costarricenses que se dedican a esta actividad aumentan constantemente, al igual que sus capacidades y áreas de experiencia y especialidad. Algunas fábricas para manufactura de componentes digitales se ubicaron en Costa Rica en los años 90, mostrando al mundo las capacidades del país para operar en complejos y sofisticados procesos de manufactura industrial. Tanto la empresa pionera en Costa Rica, Intel, como muchas de posterior ingreso, han diversificado sus operaciones de manufactura de componentes, incluyendo investigación, diseño, desarrollo e innovación, entre otras. Las actividades que vinculan lo digital con áreas como el arte, el entretenimiento y la cultura han ido ganando terreno en el país. Desde Costa Rica se crean y diseñan videojuegos, animaciones, aplicaciones, e-learning y muchos otros contenidos digitales. Además, la adopción de la televisión digital promete una aceleración aún mayor de este sector en los próximos años. Las telecomunicaciones y las tecnologías móviles son uno de los sectores más dinámicos y de mayor potencial para acelerar el uso de las tecnologías digitales, la innovación y competitividad. La inversión y el desarrollo empresarial alrededor de estas tecnologías es cada vez mayor, lo que está acelerando el crecimiento y fortalecimiento de este ecosistema digital. El territorio costarricense es pequeño, sin embargo, abarca casi el 5% del total de la biodiversidad mundial. La impresionante biorriqueza favorece el desarrollo e innovación en el área del bioconocimiento. Las tecnologías digitales permiten que los investigadores en Costa Rica puedan clasificar, monitorear y estudiar diversos ecosistemas, especies y propiedades químicas, así como identificar potenciales usos médicos y comerciales. Costa Rica es sede de un creciente número de empresas dedicadas al bioconocimiento. Al igual que en el pasado precolombino, hoy en Costa Rica se producen avances tecnológicos sorprendentes. Desde el año 2006, en el país se desarrollan avanzadas investigaciones nanotecnológicas, nuevos materiales, nuevos combustibles como el plasma, con el potencial de contribuir a que la humanidad avance a nuevos horizontes. En la actualidad, el país es sede de proyectos como el motor de propulsión a base de plasma. Esta experiencia abre las puertas para que las tecnologías digitales costarricenses se apliquen en el espacio exterior. Aún no se ha descifrado el significado y utilidad de las esferas de piedra halladas al sur de Costa Rica. Sin embargo, ellas representan un legado ancestral que identifica al costarricense contemporáneo y simboliza su potencial científico y tecnológico. Potencial que continuará asombrando al mundo.